De la centena, del empate a uno, eh. Luka Bresel. Madre mía, qué bola. De vez en cuando le sale... Ese talento. Espectacular golpe. De Ronic, otra vez se ha colocado fatal, eh. El juego posicional está condicionando mucho. No. 16. 17. 24 va a ser tronera central está buscando las opciones sobre bola rosa porque va a cambiar a esta otra bola para parar y jugar rosa después azul está al final Fíjense, ha estado midiendo la rosa Que era una opción Y ha optado por la negra La azul está ahora mismo Pues bastante afectada ¡Qué volón! ¡Madre mía! ¡Qué volón! ¡Cómo ha abierto! ¡Con qué suavidad Y con qué perfección tocando cada bola En el lugar correcto 40 41 48 49 Bueno, pues parece que sí Está despertando ahora 56 57 63 Ahora está acelerando En su ritmo Ese es un peligro Para Green Dot Porque como se encienda La cosa no va a ir Por el buen camino Para el jugador escocés ¿Sí? 70 71 78 79 86 Lindo otra al final, sin mirar, ¿eh? Se agacha la cabeza. Ahí fue. No quiere ver lo que hace Ronnie. 94. Pues, ¿vas a oír unos aplausos? Uf, no es buena la posición. El 2-0 sí es, seguro. Es bola para la centena, para una nueva centena de Ronnie. Fantástico, porque fíjense, estaba buscando esa roja para seguir, ¿eh? Increíble. Lleva 10 rojas y 3 rosas. Centena número 64 de la temporada. Solo lleva 6. Bueno, en el 4. Bueno, en el 6. Bueno, pues, el 2-0, centena. Lindo, cada vez más rato sentado. El objetivo lo cumple Ronnie O'Sullivan. 2-0. Bueno, pues. Eso lleva el 2. Bueno, pues.